Los estudios que se están llevando a cabo dentro del Programa Valenciano de Investigación Vacunal de la Generalitat sobre la Protección que ofrecen las vacunas contra la COVID-19 en la Comunidad Valenciana reflejan una respuesta inmunitaria en las residencias de personas mayores de las más altas descritas hasta el momento y también muestran que los efectos secundarios en la población general son inexistentes o leves en 3 de cada 4 personas que han participado en esta encuesta. Este programa de investigación analiza la reacción que la vacuna tiene en las personas una vez transcurridas varias semanas de su inmunización y pretende averiguar cuánto tiempo y con qué grado de protección permanece en las personas que ya han sido vacunadas. El director científico de Probabac y el epidemiólogo del Área de Investigación en Servicios de Salud del Fisabio han expuesto los primeros resultados de este programa de investigación que la Generalitat Valenciana ha impulsado aprovechando la campaña de vacunación masiva y que ha analizado la protección que aportan las vacunas en las residencias de personas mayores y los efectos secundarios relacionados con la inmunización en la población general. Hemos incluido 881 residentes a los cuales les hemos hecho pruebas de detección de anticuerpos y lo que hemos encontrado es que aproximadamente un 98,5% de ellos han desarrollado respuestas de anticuerpos por lo cual asumimos que tienen un cierto nivel de protección. Eso ha sido una mediana de tres meses después de la recepción de la segunda dosis. Estos adversos son poco frecuentes quitando el de las molestias en el brazo que hasta casi el 60% de la gente los reporta pero solo el 1% dicen que es un efecto importante. En general esta es la tónica, hay efectos leves de dolor de cabeza, de malestar general, etcétera, que van desapareciendo a lo largo de la semana y muy poca gente relata efectos adversos importantes. Las principales conclusiones que aportan ambas líneas de estudio apuntan a que la protección ofrecida por las vacunas en las residencias de mayores es muy elevada con un 98,7% de personas con anticuerpos a los tres meses de la segunda dosis, una tasa que se sitúa entre las más altas de las descritas hasta el momento. También revelan que tres de cada cuatro personas vacunadas no han percibido efectos secundarios o estos han sido muy leves y casi todos ellos han desaparecido antes de la semana. Se trata en este caso de unos datos similares a los recogidos por las fichas técnicas de las vacunas. El estudio se ha elaborado a partir de 11.000 respuestas de 5.500 personas recabadas entre el 19 de abril y el 6 de junio.